La Secretaría de Salud de Michoacán reconoció que la pandemia por coronavirus se encuentra en la etapa más crítica en el estado al registrar la cifra más alta de muertes y contagios confirmados. Han aumentado el número de enfermos a 1.625 en gran parte de los municipios michoacanos, mientras que los decesos alcanzaron la cifra de 149. Además, la dependencia estatal señaló que en las últimas horas se registraron 103 casos nuevos y 17 fallecimientos por COVID-19. Los reportes oficiales también establecen que se tienen ingresados tanto en hospitales públicos como privados 60 pacientes, entre los que destacan 45 considerados en estado grave. Los municipios con más contagios confirmados por coronavirus son Lázaro Cárdenas, Morelia, Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Sinapecuaro, La Piedad, Marabatío y Mújica.